Saludos amigos, soy Wagner Ramírez, licorero artesano. Hoy les traigo un licor de ciruela pasa. Aquí lo tenemos. ¿Qué les parece? Vamos y les muestro el proceso. Empecé con 100 gramos de ciruela pasa. Estas pues no tienen ya la semilla. Y lo voy a macerar con 150 mililitros de ron blanco. Podemos utilizar cualquier aguardiente. El de su preferencia. Pero en este caso va a ser ron. Cerramos. Y lo guardamos un mes o tres meses. Según la intensidad que quisiéramos. Yo lo dejé un mes. Y posteriormente le practiqué una filtración con este colador de metal. Está muy espeso. Estrago pectinas y azúcares de las ciruelas. Muy, muy intenso. Estiramos la materia sólida. Y le vamos a aplicar una filtración con algodón. Para quitar cualquier partícula que nos vaya a provocar enturbiamiento. Y procedemos a filtrar. Esto se va a tardar bastante tiempo. Porque está muy espeso. Al día siguiente ya lo tenía listo. Y lo voy a terminar de preparar. Voy a completar 100 mililitros. Con ron blanco. Y otros 100 mililitros con jarabe de azúcar. Este jarabe está al 50%. Es decir, mitad agua, mitad azúcar. La pregunta es, ¿por qué tan intenso? ¿Por qué utilicé tanta ciruela? Tampoco alcohol. ¿Por qué está tan espeso? Todo eso tiene una respuesta. Tapamos. Y agitamos. Ya lo tenemos listo. Bueno. El aroma es delicioso. Es muy intenso. Delicioso. Es prácticamente. Comer la ciruela. Pasa. La calidad. De un licor. Se mide. Entre muchas cosas. Por la duración. Del sabor en la boca. Donde yo exhalo el aire. Vuelvo a sentir los. Los sabores. Así duela. Y me llena la boca. Del sabor. Un licor de mala calidad. Lo que deja es una estringencia. Y un sabor muy leve. Solo cuando pasa el líquido. Genera sabor. El licor. Eso significa que. Le falta materia vegetal al licor. Si yo uso estas proporciones. Quizá. Podamos pensar que no es rentable. Pero. Si vamos a tener un producto de mucha calidad. Y. Bueno. Este yo lo consumo. Para mí. Me gusta. Que sea de mucha calidad. Delicioso. Este no va a ser el único uso. Voy a hacer una serie. De licores. De. Este. De ciruela pasa. De higos. Deshidratados. De frambuesa. Y de semillas. Y esos licores. Voy a preparar. Una esencia. Para aromatizar. Rones. Que. Más adelante. Le vamos a mostrar. Bueno. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.